JUEVES 27 DE JUNIO Al que me ama, mi Padre lo amará. Juan 1421 Nos encanta que Jesús sea nuestro Rey, porque Él es el gobernante ideal. El propio Jehová lo capacitó y lo nombró Rey. Isaías 50, 4 y 5 Además, piense en el amor tan desinteresado que Jesús nos mostró. Juan 13.1 Como Jesús es nuestro Rey, merece todo nuestro amor. Él mismo explicó que las personas que lo aman de verdad, las que Él considera sus amigos, le demuestran su amor, obedeciendo sus mandamientos. Juan 14.15 Y 15.14 y 15 Tremendo honor poder ser amigos del Hijo de Jehová. Usted sabe que Jesús es humilde, y que imita a la perfección la personalidad de su Padre. Ha aprendido que Él les dio de comer a los hambrientos, consoló a los que estaban desanimados, y hasta curó a los enfermos. Mateo 14.14-21 Usted mismo ha visto que Él dirige la congregación cristiana de la actualidad. Mateo 23.10 Y sabe que como Rey del Reino de Dios, hará cosas maravillosas por nosotros en el futuro. ¿Cómo puede demostrarle su amor? Siguiendo su ejemplo. Por eso, uno de los pasos que debe dar es dedicarse a Jehová y bautizarse. No, 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 no. Para eso, uno de los pasos que debe dar es dedicarse a Jehová. Por eso, uno de los pasos que debe dar es dedicarse a Jehová y es decir, Yo le doy a la perfección a Jehová y es decir, Gracias por ver el video